¿El Palacio de Miraflores es del presidente Chávez? No, no es del presidente Chávez. El Palacio de Miraflores es del pueblo venezolano. ¿Pueblo venezolano es solamente el que se le arrodilla o hace corte o aplaude las gracias o le ríe las canciones o baila el enamoramiento musical del presidente Chávez? ¿Ese es solo el pueblo venezolano? No, no es el pueblo venezolano. Cuando el presidente niega el libre tránsito de la gente por espacios públicos y lo secuestra para su gente, ¿está actuando como alguien demócrata, abierto al pluralismo que está establecido como condición de democracia en esta Constitución? No, no está actuando como eso. Está actuando justamente como lo contrario, como alguien que secuestra las libertades ciudadanas, como alguien que secuestra los espacios públicos, como alguien que secuestra, invade y se adueña de algo tan importante como es la instalación y sus perímetros de la presidencia de la República. Eso es. Los jóvenes universitarios, habida cuenta de que se había producido una supuesta manifestación de presuntos estudiantes, gobierneros sí, hacia el Palacio de Miraflores, dijeron el lunes, nosotros también marcharemos, no, dijeron el miércoles, perdón, nosotros también marcharemos a Miraflores el próximo lunes. No imaginaba, aunque la historia de las próximas horas dejó al descubierto completamente, el juego tan inteligente de estos jóvenes. Porque parte de su reacción contra el proyecto de destrucción de la democracia es denunciar al proyecto ese del presidente Chávez como un proyecto de discriminación nacional. Perdió el presidente Chávez una enorme oportunidad de ganar, aunque sea, una batallita. Dicho sea de paso, dentro de algunos minutos les voy a contar cómo estas cosas tienen temblando al gobierno. Y la medición correspondiente a la última de datos también dice que del 29% de los entrevistados que dicen no saber se inclinan por el no. ¿Bien? ¿Por qué una cosa con la otra? Porque son estos jóvenes quienes llamaron al voto el día miércoles. Son estos jóvenes los que lanzaron inteligentemente esa trampa. Vamos a Miraflores. Son esos jóvenes los que andan diciendo por los cuatro puntos cardinales del país que este es un proyecto de discriminación, de arrollamiento, de violencia contra una importante parte de los venezolanos. Luego entonces esto no se puede convertir en constitución. ¿Me van siguiendo? Parte número uno. Hugo Chávez. Reaccionando abiertamente la noche de este jueves. Oiganlo. ¿Qué oportunidad perdió? Me acaban de informar mi equipo que alguien declaró esta tarde que ya no van la marcha que han convocado hacia Miraflores. Un grupo de estudiantes que son los hijos de los ricos, pues los hijos de papá. Los estudiantes burgueses, para ser más claro. Y que son una minoría. Porque estudiantes los que estaban ayer allá en la avenida Urdaneta los que marcharon por las calles de Caracas y de Venezuela. ¡Que vivan los estudiantes! Entonces ayer, seguramente por desesperación, creo que algunos de ellos o algunos de ellos dijeron que los lunes que vienen van a Miraflores. ayer me informaron, les dije, bueno, les dije al Ministro del Interior, si ellos anuncian una marcha Miraflores, sin permiso, apenas se concentren y empiecen a marchar, usted me los disuelve. Inmediatamente. Inmediatamente. Disuelve la manifestación. Porque nosotros no podemos ser un gobierno bobo. Un gobierno bobo. No, no, no. Bueno es cilantro, pero no tanto, decía mi abuela y dice mi madre. Entonces, una marcha se envía a Flores de unos grupos violentos que van con gasolina y llevan armas escondidas. Pues eso es ilegal. Ah, me han dicho que hoy parece que alguien, ¿no? Declararon que no, que ya no van a Miraflores. Ah, bueno. Es bueno que entiendan que no van a ir allá. No van a llegar allá. Es bueno que lo entiendan. Es territorio del pueblo, territorio liberado, el pueblo revolucionario, no de la oligarquía. Vente, vente conmigo, vente conmigo. Eh, dice que el gobierno no es bobo. Yo no sé si es bobo o no es bobo. El gobierno ha demostrado ser un gobierno cobarde. Pero además, mentiroso. Y lo digo a todo riesgo que uno asume cuando sentencia de esta manera. Porque la historia de las recientes semanas han dejado absolutamente claro quiénes han ejercido la violencia. Infiltrados del chavismo, militares siguiendo órdenes del chavismo, policías siguiendo órdenes del chavismo, encapuchados paramilitares o parapoliciales, escuadrones de violencia siguiendo órdenes del chavismo, en concertación con fuerzas policiales dominadas por el chavismo. Eso, mire, no aguanta debate de ninguna especie. Es la verdad. Cobardes. Cobardes. Ahora, ¿qué es territorio liberado? Mentira. Territorio secuestrado. ¿Cómo puede pretender el presidente Chávez ahora decirle a alguien aquel balcón que hizo tan famoso es el balcón del pueblo? Mentira. Es el balcón de su partido. Usted montó en Miraflores un búnker como los partidos que decía odiar tanto. Claro, se diferencian mucho por el talante de sus ocupantes, pero aquello, como edificación, es igual que el búnker de Acción Democrática, un búnker de Ecopay, un búnker... Solo que aquellos no secuestraban los edificios públicos. Usted sí. Usted sí secuestró los edificios públicos. Ah, que los violentos. Usted hizo llover amenazas. ¿Qué quería decir con... Nada más se concentran, los disuelven, los disuelven. ¿Qué es eso? Qué lástima. Porque además de torpe, con el asunto de Colombia queda como cobarde con los asuntos internos. Qué lástima. William Lara, en horas de la mañana ayer, ya hacía de las suyas, mordiendo el anzuelo que inteligentemente habían lanzado los estudiantes. Adelante. La pregunta es cuál es el objetivo de intentar llegar a los espacios de Miraflores. Será repetir el 11 de abril del 2002, hecho trágico doloroso para la sociedad venezolana, que como se sabe fue el escenario para propiciar un golpe de Estado contra la democracia en este país. Esa es una pregunta que debe hacerse a cada uno de quienes organizen una marcha con esos objetivos convocada a los espacios adyacentes a Miraflores. Y en este caso no se trata de una discriminación como fue el término que usó el joven secretario general de la Federación de Centro Universitario de la Central. No, no, no. Se trata de cuál es la intención con la que un ciudadano se acerca a una oficina pública, en este caso a la sede del Gobierno Nacional, a la sede central del Gobierno Nacional. Si la intención es repetir los sucesos del 11 de abril, por supuesto que el Estado tiene que preservar los derechos de la mayoría de la sociedad e impedir que se haga tal marcha. Vean ustedes cómo se trafica con la información. Vamos a decirle al ciudadano ministro de Información y Comunicación, exdiputado William Lara, que ya el cometido lo habían dejado claro los estudiantes. Obviamente iban a decirle no a esto que desde el Gobierno llaman reforma constitucional. En ningún momento dijeron que iban con armas a reeditar eventos de abril de 2002 ni nada por el estilo. Que dicho sea de paso, vuélvame a colocar allí al señor William Lara. Dicho sea de paso, no sea usted tan mentiroso. La historia se escribe de una sola manera. El Tribunal Supremo que ustedes nombraron y que imperaba en el país para el año 2002 dijo que no hubo golpe de Estado. Dejen de estar mintiendo nacional o internacionalmente. Pero por otro lado, ellos dijeron que iban con la paz, con el civismo, con la sonrisa. Es la alegría, es la verdad, es el civismo lo que pone a temblar justamente al violento, al arbitrario y al secuestrador. y al secuestro. Y al secuestro. Y al secuestro. Y al secuestro.